La primera vez que el Cardenal Pedro Barreto llamó a la Unión fue hace una semana, cuando Henry López, el alcalde de Huancayo, pedía una ciudad libre de venezolanos. Esta vez en la inauguración de la Semana Santa, Barreto Jimeno dijo que debemos pasar del egoísmo a la solidaridad, de la corrupción a la integridad del desánimo, del individualismo a la solidaridad, todo ello gracias a Jesús que resucitó para la vida y la esperanza del mundo. Él nos regaló la tierra bendita y que con los frutos de la tierra se produce el pan, el pan que Jesús también tuvo en sus manos y en la última cena lo convirtió en su propio cuerpo. A su vez, el alcalde de Huancayo, López Cantorín, reconoció y entregó al Cardenal Barreto Jimeno la resolución de Alcaldía número 155-2019, la medalla de la ciudad incontrastable y la sola pera con el distintivo de Huancayo. Jesús, el Hijo de Dios, siendo inocente, asumió su misión de salvarnos y de salvar a cada uno de nosotros y a toda la humanidad de todos los tiempos y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Y ahora es el tiempo propicio, queridos hermanos y hermanas, para darnos cuenta del amor infinito de Jesús por mí, podemos decir así, y por toda la humanidad. De esta manera cambiará radicalmente nuestra vida y el de la sociedad para bien de todos. A su vez se reconoció a la Casa de Acogida para Niños y Niñas San Juan Diego, una institución social del Arzobispado de Huancayo que brinda atención integral a niños, niñas, adolescentes, así como el acompañamiento a la familia de los menores que se encuentran en riesgo social procedentes de las diferentes regiones del Perú, como significado de esta semana, fechas de reflexión de nuestros actos.